Sé que me estás mirando y estás un poco pensativo, pero a las nuevas audiencias, simplemente digamos que esta es una excepción. Puede que este sea el último vídeo de este canal, o quizás no. Así como esto, este es el más allá. Y sí, puede que me retire, para contemplar a mis dos padres que murieron. Debido a eso, me estoy retirando. A veces, ni yo sé qué hacer a partir de ahora. Podría simplemente tirarme del abismo, pero ese es demasiado cobarde para mí. Pero dicha excepción es por ella. Con esto, no quiero dar a entender que estoy en una relación o algo así. Simplemente es algo muy especial para mí. Pues, desde el más absoluto infierno, aún te recordaría. No se trata de que sin ustedes no voy a vivir. Sin embargo, me hacen los días más fáciles. Si me preguntáis cuál es el sentido de la vida, a veces, a veces ni yo sé qué contestar. A veces simplemente quisiera ahogarme en mis pensamientos. Pero sé que ellos no habrían querido que yo solucionase las cosas así. Mírenlo. Miren ahí. ¿Qué hay más allá? No hay nada. ¿Es eso lo que mis seres queridos querían para mí? Claro que no. Claro que no querían eso. Es más, simplemente quieren que yo escape de aquí. Escape de mis problemas, pero no huyendo de ellos. Simplemente saliendo adelante. Es eso exactamente lo que quiero enseñarte, Rebe. A salir adelante. Pero la forma no es suicidándose. Mis seres queridos ya no están aquí para abrazarme. Ya no tengo a mi madre. Ya no tengo a mi padre. Están allá. En un lugar más allá del nuestro. Pero sé que no debo acompañarlos tan pronto. Y ustedes tampoco. Tenemos que sobrevivir. Y ser felices. Tan felices... ...como tú lo hiciste. Pues... ...en momentos de adversidad... ...tú estuviste ahí. Para nosotros. Y para mí. Yo personalmente... ...me sentía perdido. No sabía en quién confiar. Y ni siquiera dónde ir. Pero tan pronto... ...como me quedé solo... ...tú apareciste. E hiciste... ...de esta... ...desoladora soledad... ...y esta intensa lluvia... ...un paisaje conmovedor. A pesar de la lluvia... ...ya no se siente tan solo aquí. Puedo caminar en las calles solo. Pero sé... ...que estás ahí. Esperándome. Esperando el día... ...en que yo también sea feliz. Por eso déjame decirte... ...que en realidad tienes mucho más color del que... ...piensas. Y vales mucho más de lo que piensas. Por eso... ...esta excepción es para ti. Porque hiciste mucho por mí. A pesar de que sientes que eres parte del problema. Estuviste en momentos... ...donde yo me despreciaba. Por eso a menudo... ...es tan difícil... ...catalogarte. Así como ahora estoy mirando al cielo... ...también pensé en quitarme la vida. Y aunque... ...yo no sería capaz de eso... ...sobre todo por las promesas que hice... ...déjame decirte que tú... ...has ayudado mucho... ...a pillarle un sentido a todo esto. Por eso... ...eres tan importante. Porque este es el día de tu nacimiento... ...y yo vengo a recordártelo. Quizás... ...no es el momento más importante de tu vida. Pero sí... ...como uno de los días más importantes para mí. Quiero hacerte saber... ...que a pesar de la oscuridad... ...siempre seré... ...tu luz de esperanza. ¡Feliz cumpleaños! Rebeca... ...gracias... ...por hacer que estos... ...oscuros días lluviosos... ...sean más alegres. Gracias a ti... ...tuviste un canal muy interesante... ...que muchos... ...valoramos. Unos diez mil suscriptores sacaste. Fue interesante. Admito que tus videos... ...me causan admiración. Pero tú... ...me causas aún más admiración a mí. ¿Ves... ...ese puente de allá? Así de lejos estamos... ...tú... ...y yo... ...y mis amigos. Pero a pesar de eso... ...el afecto entre nosotros... ...y el que tú nos das... ...se siente cercano. Y... ...sabes lo que causas... ...cuando... ...estás ahí... ...en un momento triste. Esto... ...un brillo... ...que te aclara la niebla. Un paisaje... ...bonito y conmovedor. Por esa razón... ...este video... ...es para ti. Para valorar... ...todo lo bueno que tú... ...haces. Feliz... ...feliz cumpleaños Rebe. Gracias... ...por valorarme... ...como ya nadie lo hacía. Muchas gracias por eso. Siempre lo tendré presente. Gracias... ...por haber nacido. Y gracias... Feliz cumpleaños Rebeca. Feliz cumpleaños... ...y que sepas... ...que has significado enormemente para mí. Mucho más de lo que piensas... ...y de lo que podrías imaginar. Gracias... Gracias...